La historia nos dice más que cientos de noticias. Antes de ser escritor. Hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. Humorista. No sé si no, no vaya ya va. Líder indígena. Trabajo fuerte, duro, casi de hombre. Secuestrado. Que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último. Músico. La fama, yo creo que no sirve sino para estorbar. O político. Los fuentes. Los colombianos estamos mamados. Somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas. Voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1 y 30 de la tarde. Por la UD 90.4 FM Estéreo. La verdadera alternativa de la radio. Se ha consolidado como un gran músico en la región. Omar Rodríguez, Omar Rodríguez, Omar Rodríguez, Draco Rosa, Andrés Calamaro, Calle 13 y los colombianos a Tercio Pelado. A Carlos Méndez. Lo tenemos aquí en Facetas. Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y no, gracias a ustedes por tenerme con ustedes y un placer, de verdad. Me gustas. Muy bueno. Lo queremos conocer como artista, pero también como persona. Queremos también que nuestros oyentes se den una idea de lo que es su música, que además he estado indagando en YouTube, en las diferentes redes sociales, donde se puede escuchar y apreciar este talento que usted tiene. Felicitaciones por ese talento y nos agrada mucho presentarlo aquí en los micrófonos de la UD Estéreo. Bueno, hablemos de sus inicios como cantante, como músico. ¿Por qué escoger este camino de la música? Bueno, antes que nada, gracias. Bueno, la música en sí viene como de una vena familiar bastante presente. Una tía mía era profesora de guitarra, mis primos tocan. Y de chiquito siempre fue como, fui muy llorón, ¿sabes? Me llegaban los discos y me daba como una nostalgia. Recuerdo cuando mi padre me regaló como el trillera de Michael Jackson. Dormía con el disco bajo el brazo, así como en bajo la almohada. Después tuve la oportunidad de ir a... Una tía mía me llevó a Estados Unidos, a Nueva Orleans, a ver un concierto de jazz. Chiquito, tenía 11 años. Me acuerdo que no podíamos entrar al concierto porque era menor de edad. Era un bar y mi tía le dijo al seguridad, le digo, no, no te das cuenta que es un enano. Y lograron meterme. Y entré y me acuerdo esa noche vi como el jazz, la gente tocando y esa enana me voló loco la cabeza. Y ahí empecé a plantearme más como seriamente en tratar de vivir de la música. Y quedó un camino muy hermoso, ¿no? Muy hermoso siempre aprendiéndonos, sobre todo. Sí, por ahí leí que los discos en su casa siempre fueron una experiencia increíble para usted. Y también hablando de esa tía, profesora de guitarra. Sus primos también tocaban guitarra. Entonces sí, siempre hay sangre artística, la música siempre estuvo ahí. Entonces definitivamente fue por eso. También hay como una vena, como una mezcla de mi abuela es española. Imagínate, blanquita, española, rubia, así. Mi abuelo es de la costa, moreno. Entonces era como hermoso porque escuchábamos desde, no sé, y mi bisabuelo era momposino, de Mompos. Entonces escuchábamos de todo tipo de música en la casa, desde combos nacionales hasta Nietzsche hasta música clásica. Era hermoso lo que pasaba ahí. Claro, ese contraste musical muy importante que no se enfocaba solo en un estilo o un género. Y bueno, eso lo enriqueció a usted mucho. A eso de los 15 tocaba, me imagino que por pasar el tiempo, por gusto. Pero ¿cuándo decidió hacer ese primer disco que también fue muy joven en la época de la adolescencia? Bueno, en esa época había, yo me fui a México a estudiar y cuando regresé había una red que se llamaba MySpace, que era como una red de interacción como Facebook, pero cuando uno ponía la música. Y me acuerdo que le escribí un mensaje a Tuty González, que era el productor de Gustavo Cerati, tocaba en su exterior. Y para mi suerte, Tuty me contestó y me dijo, bueno, vente para acá y grabé el disco con él. Allá él me lo produjo el primer disco, que ese disco lo mezclamos en la casa de Luis Alberto Espineta, que es un músico argentino al cual yo admiraba muchísimo, era mi ídolo de toda la vida. Entonces era como estar en la casa del tipo que más idolatras, dos semanas. Y para mí fue increíble, imagínate, fue increíble. Entonces yo llevé el café de Panamá y a Luis le gustó el café y nos hicimos un poco amigos. Y fue una experiencia increíble. He tenido mucha suerte también. Claro que sí. Tuty González, este productor argentino, es miembro de Soda Estéreo, muy importante también en ese trabajo musical suyo, Carlos. ¿Usted dijo que le escribió o había tenido antes una relación con él o fue, digamos, un amigo común? No, le escribí como un mensaje, como, no sé, así, a lo loco. Yo siempre he sido muy soñador y, no sé, siempre le escribí o le escribí así, a lo loco. Y tuve suerte que le pareció bien lo que hacía y de ahí empezó un trabajo ya en conjunto de tres discos ya tenemos juntos como productor. Tres discos han trabajado, se han entendido muy bien en el tema laboral. Muy bien, gracias. Bueno, sus primeras canciones fue en un EP, ¿no? Llamado En Casa. Fue en el año 2007 y fue ahí prácticamente donde trabajó primero con este productor argentino. Luego sigue de pie. Así fue como el orden, ahí es el orden de las canciones, de los trabajos. Perfecto, sí, perfecto. De pie y después viene Mar y después ahí, ahí, ahí. Bueno, ¿los nombres por qué? ¿Primero En Casa? ¿Por qué De Pie? ¿Por qué El Mar? Vale, En Casa porque era como un disco súper casero. La portada era como yo chiquitito y las fotos internas eran en la cocina de mi casa. Fue un disco que se hizo con muy poca tecnología, con un grabador de cuatro canales. Y eran canciones súper desnudas, acústicas, con guitarra de palo. Después ya cuando entré al Twitter en De Pie fue el disco que hicimos en Argentina. Y De Pie era como un disco que reflejaba un poco, hablaba un poco de la, no sé, yo con la canción no soy como tan, como te digo, como tan reaccionario hacia las cosas. Pero sí creo que la letra tiene que tener algo, por mi hija y por la gente que te escucha, debe dejar algo de semilla y debe ser consecuente con lo que haces, ¿no? Entonces De Pie ha hablado un poco de todo el problema social que pasaba en mi país después de la invasión de los gringos en el 89. Entonces ha hablado un poco de eso, ¿no? De que por momentos vino un boom inmobiliario a Panamá y esto se estaba convirtiendo como en Miami. Y puro edificio de virio y estamos perdiendo lo tropical y el pescado frito y la salsa en la calle, ¿no? Entonces es un disco que habla un poco de eso. Hay una canción que se le dice al barrio El Chorrillo, que es el barrio que más quedó devastado por la invasión. Y bueno, fue un disco que con ese disco pude hacer el Teatro Nacional en Panamá. También, nuevamente, era como un sueño. Imagínate un peladito que viene de 19 años y quiere hacer el Teatro Nacional. Y tuvimos la suerte y lo llenamos. O sea, fue esto como raro. Claro, pero bueno, muy importante además porque como usted lo dijo, también trabajó ahí Luis Alberto Espineta. En la casa mezclamos el disco. Exactamente. ¿Qué tanto, digamos, ayudó también esos nombres, ¿no? Como el de Espineta, como el de Tuiti González, para ya empezar y darle vuelo a su carrera. Sí, en verdad son referentes como máximo de la escena musical latinoamericana. Y sí ayudaron, ayudaron. Después del disco siguiente lo firmé con México y empecé a viajar un poco más, a tener choque afuera. Pero todo a través de la música. No había como un trasfondo de marketing ni en tiempos como los de ahora que se potencia más lo que es el marketing y la visibilización extrema sobre la música. Conmigo fue la música primero y después más. Yo soy un tipo medio nervioso, ¿entiendes? No soy como tan marketinero. Y las cosas fueron como dándose de esa manera. Que me place mucho que ver mi carrera, siempre es difícil hablar de uno. Ver que las cosas se dieron con honestidad y con música, que es lo que hago, ¿no? Claro. En el 2014, entonces, ya graba el segundo disco, Mar. ¿Cuál es esa magia que tiene el mar? ¿Por qué le puso Mar? Sé que en su tiempo libre le gusta ir al mar y de vez en cuando, cuando hay olas, surfear también. Sí, exacto. Sí, para Mar hay mucha costa. Entonces, desde chiquito, en vez de jugar a fútbol, como ustedes, vamos a surfear. Vamos a hacer otra cosa medio gringa, pero es muy divertido. Y Mar es mi hija, Mar es mi hija, que hoy tiene 12 años. Y ese es su nombre. Y nada, fue un disco para ella. Me acuerdo que viajó conmigo a grabar el disco a Buenos Aires. Ella grabó en el disco, tenía año y medio, y grabó una vocecita así. Y viajó conmigo, y después vinimos al disco y lo trabajamos en Panamá una parte. Y es un disco muy como local también, muy de Panamá. Muy, muy de la escena de nosotros, como de hablar, desde atrás, como del tumbado ese que uno tiene en los latinos. Y ahí fue donde hubo como esa interacción con artistas también muy reconocidos, acá en Colombia, Insignes, Figuras, Andrea Echeverry y también Superlitio. ¿Fue en ese trabajo discográfico? Sí, con Andrea colaboró en el siguiente disco. Pero por ese disco, Mar, que alguna vez alguien se lo regaló, me acuerdo que cuando colaboró en el disco siguiente, ella me decía, no, yo tenía Mar, y hay una canción de Mar que me gustaba, y en la casa te escuchamos. Y igual con Pedrito, con la gente de Superlitio, Pedro Roberto y todos allá, ellos me abrieron las puertas del estudio de Árbol Naranja para grabar el siguiente disco, que era Yayay, que se hizo todo el disco en Bogotá. Ayayay, un disco muy importante. Sí, colaboró también un chico que se llama Eblis Álvarez, que es el guitarrista de una banda se llama Meridian Brothers y Frente Cumbiero. Una chica que se llama Juanita Carvajal, que tiene un proyecto que se llama Soy Emilia, grabó unos bajos. Y es un disco muy, para mí es un disco muy importante también. Porque además fue una canción que estuvo presente en la serie de Netflix, Las Casas de las Flores, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Por qué lo escogieron? ¿Por qué escogieron esa canción? O sea, un poco del destino, la izquierda mandó la canción, y la escogieron y fue como súper bonito, porque tenía un año medio complicado, y cuando la canción salió en la serie, ya se empezaron a abrir un poco más de shows, y fue muy, muy lindo, ¿verdad? Claro, y además que fue un disco, después de mucho del disco Omar, del trabajo Omar, ¿no? Dejo pasar mucho tiempo, ¿por qué? Sí, pasó mucho tiempo, un disco bastante nostálgico, muy como, sobre, en el momento de ese disco, pasaba por un divorcio con mi esposa, y nos llevamos fantásticos, y todo fue en buenos términos, pero igual, es como empezar de vuelta, ¿no? Un reset de todo. Entonces decidimos internarnos en Bogotá, un mes y medio, y grabar el disco. Y era pura nostalgia, y pura amor, y pura cosa de ahí, como, que es un disco que muchos amigos músicos, eso me dicen que es como bastante intenso. Claro, de mucha, pues obviamente expresando lo que sentía en su momento. Tal cual, tal cual, tal cual, así mismo es. Musa de la inspiración, pues, lo que estoy viviendo, ¿no? Eso no hay como algo específico, o alguien específico. Sí, sí, no tengo como mucha fórmula a la hora de hacer canciones, admiro muchísimo a los grandes cancionistas, cancioneros del universo, no sé, Agustín Lara, Pavado, todos los grandes, pero yo soy más anímico en ese sentido. Si algo, o algún texto me marca, o una imagen, o algo, eso llega a ser música, hay veces la música tiene texto, hay veces no, pero soy más espontáneo en hacer música, ¿verdad? Ahora estoy colaborando con un músico colombiano, se llama Dani Álvarez, que tiene una toca en Diamante Eléctrico, con Juan Galeano, y salió así, como, salió con, muy espontáneo, yo le mandé una música a Dani, me mandé unos textos, y ahora que llego a Bogotá, que llego mañana, grabo unas voces con él, y me gusta ese proceso, no que no haya como tanta, tanta intención previa, de qué esto va a ser, y el single, primero la música, y después vamos viendo cómo se hace. Claro, claro, muy interesante. Sabemos que hay una conexión muy interesante, también, y muy importante, con Colombia, ¿no? Ya hablábamos de aquella relación con Andrea Echeverry, con Pedro de Superlitio, ahora, pues, con este nuevo artista del que nos habla, pero, pues, ¿cómo ha sido esa conexión con Colombia? Para usted, ¿qué es Colombia? ¿Quiénes son los colombianos? Colombia es increíble, Colombia, mi bisabuela era de Montpós, amo la comida colombiana, amo a su gente, es un país con mucha guerra, y mi manager está en Colombia, tengo muy buenos amigos allá, y estamos aún ahora, nosotros éramos parte de ustedes, entonces, ojalá pueda, cada vez que pueda tocar, sumando, escucha, y que la gente pueda apreciar mi trabajo, porque me encanta ir, en verdad, me encanta ir. Claro, ¿a qué sitios has ido? ¿A la costa? ¿A la zona caribe? He tocado en Medellín, he tocado en Medellín, en Bogotá, y nada más, nada más, creo que ahora, el otro año, vamos a un festival en la costa, y quisiera, conozco Cartagena, nunca iba a Cali, me encantaría ir a Cali, por el tema de la salsa. Sí, ¿cómo es su público? Mi público, no soy un tipo como tan famoso, pero tengo como gente leal, tengo gente leal, donde la vez pasada, el último show antes de la pandemia, fue en Costa Rica, y me acuerdo que llegaron al show, unos tipos que habían ido en carro, 12 horas manejando de la costa, entonces, era cuando llegaron, me dijeron, que pasen, que pasen atrás, y los tuve con ellos, es como, ¿sabes? No puedo agradecer más, que los tipos valoren mi música. Si ellos no son los únicos, si ellos son los únicos tipos que están ahí, ya el show está listo, está perfecto. No sé para el productor del show, pero para mí está perfecto. Muy importante esa lealtad, esa lealtad de esos seguidores. Dice que no es muy famoso, pero en las redes sociales, su música, he visto muchos vistos, muchos comentarios, las redes sociales ayudan mucho al artista, ¿no? Es una época en la cual es una buena herramienta. Sí, estoy como cada día, enfocándome más en ello, a poder que el trabajo llegue a más personas, y eso se traduzca en que pueda hacer más discos, y pueda tener una carrera un poco más sólida, ¿no? Claro. Usted es artista independiente, ¿cierto, Carlos? Sí. Tuve algún tiempo con una discera en México, después un sello en Argentina, y ahora este disco lo edito independiente, el publishing lo tiene The Orchard, que es parte de Sonia TV, pero me siento bien así independiente. Claro, es mucho mejor, pero ¿es más duro o toca lucharla más? Sí, hay momentos donde, necesitas que tu equipo tenga como otras, unas plataformas más establecidas, como en su caso tenían las disqueras, pero como tú misma me dices, yo creo que estamos en tiempos donde uno lo puede hacer por uno mismo, ¿no? Con un poquito más de trabajo, pero sí, yo me siento muy contento, sobre todo con la libertad que tengo a la hora de hacer música. Sí, de hacer música, de componer también, que es muy importante, ¿no? O sea, compone y... Sí, ¿es fácil componer? Es decir, ¿para usted es fácil? Tiene como cierta alquimia el asunto. Yo no creo que pasa como tanto por el talento, sino más que nada por la sensibilidad. O sea, por si sé como una antena y tratar de recibir todo lo que tienes y traducirlo en música, ¿no? Y hay veces donde no es tan fácil porque no tienes tanta inspiración, hay veces donde las cosas bajan rapidito, pero no me... En algún momento de mi vida me presionaba como, ay, no estoy haciendo música, ya no, ya sé que los oídos tienen que descansar y que capaz va a volver. Es mi camino en la vida y va a volver. Y entonces los metas también de ser independiente, ¿no? Que no hay una presión para que esté produciendo y produciendo y produciendo por producir. Sí, es verdad. Es verdad, tienes toda la razón. La contra de eso es que puedes tener mucho más opciones de booking, sobre todo festivales, shows con una plataforma más grande como las que tienen una disquera. Pero igual se puede, hay muchos mercados de música, el Boma Jazz, Circularte. Hay mucha gente que hace cosas muy buenas por la música independiente. Y la mayoría de los artistas que uno escucha, en mi caso, son como bastante independientes. O sea, el jazz es... Generalmente no es un género masivo. Claro, hablemos de también como esa influencia del jazz porque pues escuché algunas canciones y tienen como esa influencia, ¿no? Esos también instrumentos característicos del jazz. Es muy importante, como usted lo decía, muy pequeñito, fue a New Orleans y prácticamente allá se enamoró de este tipo de música. Sí, con el jazz me gusta mucho, le tengo mucho respeto, no me considero para nada un músico de jazz. El baterista de mi banda, que es mi mejor amigo, él sí toca el jazz, vivió mucho tiempo en Nueva York. Y sobre todo por el tema de la armonía y la libertad a la hora de tocar, fluir, tocar los instrumentos, ¿no? Con cierta cadencia y un lado como... No quiero decir académico, pero un lado concreto. Soy muy fanático de Bill Evans, pianista de jazz muy importante, de Miles, de las cosas como clásicas también, de Jaco Pastorio, como de música así. Y eso trato de meterlo en la licuadora y lo mezclo con Ima Rivera, con el general, con todo y sale esa locura, ¿no? Claro, unas buenas producciones. Ahora está a portas ya de su cuarto trabajo discográfico, El Rey Momo. Es una nueva canción, es un tributo que usted le hace a los adultos mayores. Hablemos de la historia como de esa canción y ya como ese abrebocas para su cuarto trabajo. Bueno, El Rey Momo fue un sencillo que salió, que así como tú lo dices, y acá están los carnavales en febrero y la ciudad básicamente se paraliza. Todo el mundo va al agua, a la mojadera y a fiestar. Y esa semana, un amigo mío que tiene un restaurante me llamó y me dijo como, hey, tengo un montón de comida ahí, vienen los carnavales, no sé qué hacer. Entonces yo le dije, bueno, vamos a pasar ahí, vamos a hacer un albergue que queda en el Chorrillo del barrio este que te decían antes. Y estaban bebando la comida los viejitos, almorzamos con ellos y me encontré un viejito ahí que me empezó a echar la historia de su vida en media hora. De que había trabajado en una bananera, se había vuelto alcohólico, se le había muerto un hijo, se había ido a Cuba, había conocido a una rusa, la historia de su vida. Y eso me quedó latente ahí y se volvió canción para esa hermana. Y después ya los teclados, le mandé los teclados a Leo Genovese que es el tecladista residente, que es amigo. Leo lo grabó en Nueva York y la canción salió. Salió y es bonita la canción. Es muy bonita. Gracias. El video también es muy viciente. Claro. Y el señor que está ahí, el protagonista pues del video que es una persona adulto mayor, ¿quién es? Bueno, el video se filmó en Cali. Sí, ah. Y es un actor y cuando le mandamos la canción el tipo como que yo soy el hombre voy a grabarla. Y la filmó y fue su... Básicamente eso es lo que queríamos. Yo quería que fuera eso, que fuera muy real y que se vieran las arrugas del tipo y que se vieran que la ha pasado jodido en la vida también. Claro. Pero bueno... El rey momo es el rey de los carnavales acá que son... El rey momo carnescoléntico, ¿no? carnescoléntico. Entonces le puse el rey momo porque todo pasó en carnavales, ¿no? Y el tipo es el rey de la vida del tipo. Claro, igual que acá en el carnaval de Barranquilla este personaje del rey momo es muy, muy importante. Es, digamos, la pareja de la reina del carnaval pero pues el rey momo yo creo que en todos los carnavales del mundo es un personaje y la mayoría de carnavales es un personaje importante. Bueno, interesante esta historia. Entonces, ¿cómo va a estar compuesto este trabajo discográfico ya presentando digamos el rey momo? Bueno, tengo un problemón porque tengo, hice muchas canciones en la pandemia entonces son como 26 canciones tengo que ver cómo voy a hacer si hago un disco doble, si salimos por sencillo por sencillo. Vamos a ver cómo se hace el asunto. Ahora viene un sencillo que se llama No te dejes Margarita que sale el primero de octubre y ese sería el tercero está Raimundo Palenque y este y después iremos viendo con mi equipo cómo vamos lanzando el disco si lo lanzamos doble o si vamos lanzando otro sencillo más hasta diciembre creo que hay un tema con el maestro Rubén Blades también diciembre y muy muy feliz con la música. Claro, la pandemia sirvió para muchos en ese espacio de no quedarse quietos sino mejor aprovechar ese tiempo para hacer muchas cosas 26 canciones o sea hablemos un poco de ese espacio de la pandemia de ese stand-by ¿cómo fue? Empecé a bueno a ver cero un reset de todo a tratar de grabarme en casa de aprender un poco sobre cómo grabarme porque generalmente ya uno con los años tienes tu ingeniero que te ayuda en el estudio entonces lo llamaba todo el tiempo Ricky dime qué tal vas aquí dije conectar y empecé a grabarme de a poquito a colaborar con músicos de afuera amigos con el pianista de Spinetta que me grabó unas cosas Leo que toca con Residente otro músico de Nueva York amigo y empecé como a mandar cosas y cuando me di cuenta tenía 23, 26 canciones entonces yo dije wow que voy a hacer con esta baila es muy muy raro porque hay temas que son más latinos hay otros temas que son un poco tristes otros temas son más programados con máquinas hay mucha programación como no tenía la posibilidad de grabar con banda empecé a programar muchas cosas en la casa con baterías o cosas así y también hay temas que son casi instrumentales con muy poco texto no sé como todavía no tengo ni título había pensado como le vas a enseñar a la vida porque en el momento de la pandemia después editaron un compilatorio vinil sobre mis tres discos anteriores y ese era el título que se me ocurría porque realmente no le vas a enseñar a la vida nada pasa una pandemia y la salud prioriza y no puedes tener todos los millones del mundo lo que quieras y la vida te juega un paso que no puedes arreglarla la vida es la vida entonces pensé ese título le vas a enseñar a la vida con signo de interrogación no le puedes enseñar claro esta pandemia como persona le afectó en algo porque se habló mucho también de la salud mental del mundo por ese encierro porque es que las costumbres cambiaron radicalmente de un momento a otro tuve momentos difíciles como sobre todo de de sentir que no que después me di cuenta que que no era así tanto sentir que no hacías nada y está bueno también como no hacer nada porque en la pandemia se dio mucho eso como no que tienes que hacer un curso en internet o tienes que volverte productivo de vida digital todo era así no de que te tienes el curso de cocina no sé qué y que si quieres dormir un poco hasta las 11 de la mañana entiendes o sea está bueno también cada uno tiene que salir del proceso como lo maneja también entonces fui como encontrando el balance en la pandemia donde me sentía a gusto en la casa porque si extrañaba sobre todo lo que todos extrañamos el aire libre salir un poco básicamente fue encierro se cerraron los espacios aéreos no sé si en la guerra mundial le pasaba eso o sea todo colapsó y fue fuerte fue heavy como para todo el mundo en verdad fue bastante fuerte económicamente fue durísimo porque no estás tocando no estás tocando era como ver cómo hacías y vendías cedías tu catálogo con un agregador digital después de un adelanto o cómo hacías música para le hice una música para una campaña de turismo en Panamá del Ministerio de Turismo entonces eso me levantó un par de meses muy bien y era como ponerme a disposición de cosas que jamás había hecho música para para un programa para una televisión o para un programa de televisión publicidad y yo realmente detesto un poco la publicidad y tuve que adaptarme yo tengo una hija tiene 12 años mi hija tiene 12 años entre su mamá y yo viendo cómo cómo le explicábamos todo de que ya me iba a la escuela y que tenía que jugar en la casa y tampoco es tan trágico pero tampoco es tan trágico pero sí fue un cambio drástico ¿no? Sí, lo que pasa es que uno hace la retrospectiva y uno dice pues sí salimos de esto y tampoco fue tan terrible pero sí en cada hogar hubo como esos momentos de tensión de tensión y que Yo tengo por lo menos tengo un mensaje de la vez pasada me mandaba un mensaje Andrea me mandaba un mensaje a Andrea como wow man no sé qué hacer que estás tocando la letra tocando se reactivó España todo el mundo preocupó de cuándo se reactiva el asunto ¿entiendes? porque en nuestro rubro depende de los shows claro o sea yo dependo de eso de tocar en vivo ¿no hicieron o no hizo conciertos virtuales? porque fue sí hice un par hice un par hice un par y los traté de hacer lo más como como simple posible en mi casa porque también había conciertos virtuales que fueron hermosos muy muy producidos y súper bien pero también siento que era de mi lado como volver a la raíz a tocar las canciones como están vi un concierto virtual de Paul McCann y el tipo tocaba solamente piano y voz entonces era como que ok en esta época de hiperdigitalización donde había tantas cosas tecnológicas vamos a volver un poco a la raíz y esto es lo que hay canciones de guitarra de palo y piano ¿qué le enseñó la pandemia? que dice porque entonces fui antes y después de la pandemia yo era antes así pero la pandemia me enseñó a esto o este parar me enseñó a esto me enseñó tener un poco más de calma yo soy bastante como hiperquinético muy acelerado a veces y me enseñó el tema de la solidaridad con mis amigos o sea que una llamada ¿cómo está tu mujer? ¿cómo están tus hijos? ¿está bien? ¿está todo bien por allá? listo nada más saber que uno está para el otro y eso si tiene una raíz fuerte pueden pasar mil pandemias pero van a estar ahí siempre siempre en Panamá ¿cómo fue todo esto? igual que en todas partes pero en algunos sitios más duros todavía no ha abierto del todo ¿sabes? todavía no ha abierto del todo tenemos un toque de queda hasta las 12 de la noche y están los aforos a 60% 70% ya hay casi un 70% de la población vacunada en su totalidad son un país chico pero esperemos también algunas malas prácticas para no decir muchas malas prácticas del gobierno donde se empezó a lucrar con la educación con la salud con los niños con los hospitales construidas hasta lo típico ¿no? y y eso generó como una por lo menos en mí y en las personas cercanas a mí una poca aberración con con nuestra clase política de vuelta porque es un momento en que ellos tendrían que poner la cara y ayudarnos y lo que hacen es llevarse a la plaza de veces ¿sabes? entonces ha sido como ¿perdón? quería hablar sobre sobre ese tema Carlos la música y la política Rubén Blades es un referente en ese sentido un músico con un cantante de gran reconocimiento pero pues que intentó también entrar como en el tema político justamente como para denunciar o también hablar sobre esas problemáticas que hay en su país y no solo en el país sino en Latinoamérica ¿cómo ve esa relación? bueno lo de Rubén yo yo soy un fiel admirador de Rubén tengo la oportunidad de conocerlo y me parece uno de los intelectuales más importantes de nuestra generación con con unas ideas muy claras y que cuando tomó el camino de ir hacia la política algunos dirán que con cierto atrevimiento muy apresurado lo que fuera yo creo que hay unas ganas de servirle el tipo su música lo denota él fue ministro de turismo acá hizo una labor muy buena y sé que era real el compromiso debe ser dificilísimo y debe ser muy difícil cuando llegas a esas esferas políticas por lo que conlleva todo el ambiente que es bastante sucio no sé si Rubén sabía dónde se estaba metiendo o sí seguro que sí pero es difícil yo creo que la música yo no soy tan político con mi música pero yo creo que uno debe mantener la integridad siempre y no callarse las cosas entonces de mi lado no voy a ser como el máximo delator pero siempre que me pregunten o siempre que pueda alzar la voz lo voy a hacer tengo por seguro porque tengo una hija porque vivo en un país porque convivo en una sociedad y es la misma función que otros que yo tengo más notoriedad que otros seguramente un poco más y la voy a usar a mi favor para poder mostrar lo que yo siento y lo que pienso en verdad claro si es una es un buen digamos método eso a través de la música poder pues también expresar la inconformidad que pueda haber en su momento le gusta me gusta mucho lo que hace si me gusta mucho lo que hace el amante electivo la banda que Juan y Dani son como muy comprometidos con la situación de Bogotá Andrea también la mayoría de los músicos que hacen música con integridad tienen ese compromiso tienen ese compromiso con la sociedad porque somos como un poco embajadores la música puede curar también si tienen en las manos pues el micrófono pero también tienen esa esa voz le preguntaba Carlos acerca de ese gusto por la cocina sí tengo muchos amigos que son chefs y trato las recetas en la casa tengo una persona que a veces me llevan un atún imagínate me dejan un montón de atún fresco entonces hago como unos tartares y eso me entretene mucho cocinar en verdad ya la comida es muy parecida acá en Colombia costeña costeña un poco también hay también como la bandeja paisa un poco ¿eso se llama ese guacho? el guacho exacto con marisco eso sí los tamales también los tamales exacto arroz con lenteja con frijol sí no hay chicharrones como hay en Medellín uy qué delicia sí pero pero el aguacate la palta también que es lo que más le gusta y que más le gusta cocinar ahora mismo me encanta como el atún fresco pero el atún el atún de cola amarilla fresco solamente con limón salsa de sésamo y un poquito de jonjolí como crudo así como el sachín que le dicen sí y cebollina un poco arriba y cebolla morada picadita y de la comida colombiana la bandeja paisa es brutal súper fuerte súper fuerte y el el ajiaco eso me encanta el ajiaco el ajiaco que es más bogotano hay un restaurante que me gusta mucho es un poco más más fino pero está bueno se llama el chato en Bogotá bueno esta esta entrevista pues hay que decirle a los oyentes es un pregrabado que estamos haciendo pero usted nos contaba que viajaba mañana es decir cuando ya sale esta entrevista ya debió no sé regresar a a Panamá pero pues su estadía acá en Bogotá o de vuelta a Bogotá es por un concierto hablemos de esas expectativas y esperemos que se la que se cumplan y que que de verdad pues esté la gente acompañándolo cuál es la expectativa que hay de su regreso acá a la ciudad me imagino que después de la pandemia porque no pues no había regresado hace mucho tiempo bueno gracias Sonia y es como un concierto chiquito en Sánchez que los agradezco mucho por tenerme ahí por estar interesado y estuve con un chico que se llama Duplat colombiano y tengo varios invitados entre ellos creo que Andrea Daniel Álvarez un par de gente y la idea es pasarla bien disfrutar que vaya la gente y que se pueda repetir pueda ir a tocar de vuelta ¿qué canciones para que que pues se pudo haber tocado o que va a tocar en esta en este cancierto bueno que toqué no sé Los Entierros de Cheo Feliciano me gusta mucho de pie un repaso por todos mis discos de verdad y temas nuevos también todos los discos pues esperemos que Mar Ayacay sí Palenque ¿no? es otra es otra canción muy de bailar de ser libre exacto de buena energía esta también tiene como mucha relación o mucha identificación con Colombia claro el Palenque es la fiesta esta ¿no? y es una nación muy como de buenos ánimos para arriba para bailar y Palenque es como también un lugar en la costa panameña donde bailan combos bailan unos combos africanos y es muy lindo el lugar entonces se hizo también en la pandemia y bailó la canción un señor que se llama El Lobo Vázquez que es un bailarín que se volvió viral en Guatemala y al tipo lo escribimos y contestó y hizo unas bailas como medio de otra vuelta increíbles le gusta mucho en los videos como la la que el diseño como animado ¿no? si hicimos un par de videos de diseño animado en verdad como que son personas que directores conozco o que se acercan Sonia y me plantean la idea de hacerlo y vamos o sea ahora voy a hacer un video para el tema nuevo que es como de boxeo voy a boxear ¿no puedes creer? No sé no soy alto pero tampoco soy bajito soy como en estatura normal pero voy a boxear con una con una campeona de boxeo panameña que es increíble ¿y por qué es la temática de la canción? La temática de la canción es un poco sobre sobre los derechos sobre la mujer se llama No Te Dejes Margarita y es como que invertir todos los roles ¿no? como que la tipa me agarra y me saque la mierda boxeando Pues también es como digamos problemáticas que como lo decíamos ahorita que expresan sus canciones ¿no? Sí más que nada con los años también cuando ves a tu vida a crecer y ves como el mundo cómo anda o cómo están las cosas como que sientes que hay como una especie de compromiso y los temas se vuelven recurrentes entonces siempre están ahí latentes y está bueno que salgan las canciones Claro ¿qué le dicen sus padres de lo que está haciendo ahora? ¿qué dice su hija de lo que hace? Mis padres mi mamá feliz se pone muy contenta y muy orgullosa mi hija ya tiene 12 años entonces ya no le para tanta bola a papá ya tiene sus amiguitas y el tiktok y toda esa locura pero pues ayer fuimos a la farmacia y estábamos en la farmacia y hay una en la caja una dependiente de ahí que trabaja ahí me dice percierme una foto por favor y mi hija yo sé que eso le gusta pues le se sentía orgullosa se sentía orgullosa se sentía orgullosa profesor de inglés en la escuela una vez también dije papi el profesor es fanático tuyo si le puedes regalar un disco eso le gusta a ella y más a usted también porque imagínese si me pongo orgulloso de ella ella de pronto le gusta también la música o por qué lado se está yendo ella le gusta la gimnasia hace gimnasia casualmente una vez fuimos a Bogotá porque compitió allá en Bogotá en gimnasia gimnasia rítmica artistica creo que y súper lindo el centro de entrenamiento allá en Bogotá es como selección nacional acá y muy bien muy decidida con eso y tiene en la pandemia después de la pandemia la están entrenando unos cubanos y está entrenando lunes, martes, miércoles jueves, viernes y sábado que para una niña o sea tiene un alto compromiso pero le gusta y al parecer tiene aptitudes y bueno yo quiero que en el futuro pueda como obtener algo una beca o algo Carlos hablemos de esa canción que más le gusta la que más le gusta interpretar obviamente que sea de culturía y si pudiera cantarnos un poquito bueno ¿qué canción? pues es Mar que es para mi hija que es como un mantra que dice Mar, Mar, Mar este mundo es de Mar y es como yo soy malo para acampar cantar a capela pero dice Mar, 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 Mar este mundo es de Mar Mar, Mar y dice todo el tiempo Mar, Mar como un mantra y después dice no somos dioses hoy aquí no hay más nada hoy mis costas se llenan porque ha entrado el agua del mar que es mía esa es la que más le gusta que obviamente pues hace alusión a su hija una carga anímica importante exacto tiene como una carga anímica importante cuando la toco y siempre es una canción que va a estar en todas las presentaciones me imagino por lo menos por lo menos en Panamá una vez toqué en vivo en un festival en España en si en vivo en Galicia que era Asturias perdón y me acuerdo que después de que toqué pusieron un twitter de que la linda canción de Carlos Méndez referente al mar Mediterráneo yo wow estos manes están en otra onda nada que ver bueno Carlos hablemos acerca de esa experiencia también de compartir escenarios con artistas muy importantes yo lo decía al inicio de esta entrevista cantantes como Jorge Drexler como Zoe como los mismos aterciopelados con Andrea también con Andrés Calamaro como ha sido esa experiencia cual ha sido también esas anécdotas con ellos en escenario con Drexler Jorge vino a Panamá a hacer un concierto y justo en la rueda de prensa le preguntaron te digo que hay un factor de suerte importante en mi carrera también le preguntaron justo acaba de morir Luis Alberto Espineta entonces un periodista me preguntó por mi relación con Luis un poco de cómo me sentía y Drexler después que terminó la conferencia se acercó y me dijo tú grabaste ahí en su casa lo conociste porque ahora hacemos una canción de él esta noche y se dio entonces tocamos juntos una canción de la noche en el show de él le lo invitó yo abrí a ese show y bueno lo demás con Andrea feliz Andrea amiga y siempre es un placer con los Aterciopelados una banda que quiero mucho que respeto mucho ella y Héctor son grandes personas y todo el club de Aterciopelados y los demás como parte de festivales parte de festivales algunos en el Libio de Las Patinas en México con Calamaro creo que en un festival en España también tocaba también tocaba a Mitú una banda colombiana un festival de allá Panamá y no sé es como bastante natural un poco que en el line-up de los festivales haya varios artistas y uno pueda compartir la misma con otro y cuál artista o con cuál artista le gustaría estar en escena o abrirle un concierto que pues que no lo ha hecho pero que le gustaría en un futuro con Rubén con Rubén Blades pero yo creo que sí ¿no? vamos a ver ya por lo menos hay una canción creo que sale una canción para su disco que se llama Paraíso Rock Gun un disco nuevo que él está haciendo que va a salir creo que el otro año hay un tema que cantamos los dos y un tema que yo le pedí para que cante para mi disco y le tengo mucho respeto a Rubén mucho respeto la verdad lo miro mucho ¿alguna anécdota? una vez toqué con Pablo Milanes y fue como súper impresionante verlo está cerca de él también bueno interesante alguna anécdota en esas presentaciones me imagino que muchas pero alguna que la recuerde la primera vez que toqué fuera de mi país hace como 20 años casi ya fue en Bolivia en La Paz y llegué a tocar y la corriente eléctrica la energía eléctrica era 220 voltios y en Panamá es 110 y conecté todos los pedales en 220 y explotaron todos antes del show ¿y entonces no hubo show? no pedí una guitarrita una guitarrita acústica y una vaina como una guitarrita folclórica y toqué con la mesa ¿le sirvió? sirvió en un teatro hermoso sí, sí sirvió el teatro se llama el Teatro Municipal de La Paz muy lindo un lugar así como místicos ese también Ceuta es un lugar que en África tuvo un festival de Igas que queda en el estrecho de Gibraltar cerca de Marruecos y es brutal ese lugar Uruguay siempre es lindo he ido a Uruguay un par de veces Carlos ¿algún algún ritual o algo que suele hacer siempre antes de alguna presentación siente nervios y por eso de pronto hace no sé la bendición o hace algo sí, muchos nervios siempre una vez leí que que McCartney decía en una entrevista como el día que se que se vayan los nervios se acabó el juego ya claro ¿y hace algo para eso antes de presentarse? no como que trato trato de sí como uno o dos minutos estás solo y como tratar de visualizar la música la música porque igualmente estando tocando con la banda con mi banda ya tenemos mucho tiempo juntos casi 15 años entonces se da de manera muy natural y es como disfrute o pasamos por distintos estados dependiendo del show y de lo que pase en el show pero siempre como trato de estar uno o dos minutos solo en Panamá tengo mucha comunicación con Brian que es el técnico de hace muchos años con nosotros el que hace los setlists básicamente él hace los setlists y me dice la noche qué temas van a tocar mañana y él los imprime y los pone al día siguiente en el stage entonces con él siempre como hablar la charla esa antes de que va a tocar como me tranquiliza un poco yo tampoco hago teatros como grandísimos hago shows de no sé 800 personas un teatro acá mil personas máximo por ahí si no hubiera sido cantante ¿qué hubiera sido? deportista ¿qué deporte? se me daban muy bien los deportes chicos muy bien se me daba bien el fútbol el tenis y el básquetbol bastante bien pero bastante bien jugaba jugaba hasta un equipo llegaba jugado pero era más o menos bueno y que de pronto hincha de algún equipo no sé ahí en Panamá o un equipo internacional o le gusta algún equipo colombiano si los conoce sí 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 me gusta muy fanático de Pacho Maturana tengo el libro el técnico ex técnico de la selección y me encantaba la selección colombiana del 5 a 0 de Argentina ah sí con el team de Estrilla con el Río claro Valencia el Pide Hernández el Bolillo me encantaba y me gusta mucho Giovanni Hernández me gustaba mucho un tiempo un 10 que jugaba en Atlético Nacional creo y nada los guardados me gusta mucho también me gusta mucho Colombia ¿el fútbol de Panamá qué tal es? estamos mejorando fuimos a un mundial ahora hay un técnico nos llevó boli yo casualmente nos llevó el boli y ahora un técnico europeo que se llama Tomás Christensen que es danés español y estamos bien empezamos la octagonal muy bien no voy al estadio sufro mucho los huevos subo en la casa solito pero sí soy bien bien futbolero ah bueno ¿cuál es el pues digamos el momento más importante de su vida? ¿cuál ha sido? yo sé la mayoría cuando yo hago esta pregunta tienen hijos me dicen pues el nacimiento de mi hijo o de mi hija obviamente además de eso cuando nació mi hija y wow creo que ver a mi abuela haciendo yo el teatro nacional muy joven porque revalidaba como que no había escogido mal mi carrera verla en un palco en el teatro nacional donde bailaba la sinfónica nacional donde cantaba la sinfónica el balé nacional y verle la cara era como wow este muchacho lleno del teatro nacional algo 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 hizo bien y eso me emocionó mucho era como validar eso con con mi abuela que la quería mucho también ¿algún consejo que le haya tocado el corazón y usted qué consejo daría en estos momentos? bueno primero es como un cliché pero que sean muy soñadores y que que trabajen mucho también ayer ayer escuchaba una una entrevista de Charlie García al músico argentino donde el tipo le preguntan qué es el éxito y voy como a copiarme de lo que el tipo dijo y si tiene dos minutos y es fabulosa la frase es como que dice que hay un tipo en una calle y que este tipo le dice le pregunta a un gurú un gurú ¿dónde está el éxito? y el gurú le dice allá le señala y el tipo va caminando y de repente salen unos tipos y los muelen a golpes y el tipo regresa donde el gurú y le dice ¿dónde está el éxito? allá el tipo sigue caminando y de vuelta salen los tipos y los muelen a golpes el tipo vuelve donde el gurú ya como encabronado y le dice ¿dónde está el éxito que me están agarrando a golpes? y el tipo le dice un poquito más atrás de los golpes claro todavía es eso ¿no? claro totalmente totalmente entonces como él decía está bueno como arriesgarse y te va a dar unos buenos golpetazos pero también te da la oportunidad de ver las cosas de arriba si lo logras claro y Carlos ¿en qué cree? creo en el amor a full muy hippie en ese aspecto medio budista también en ese aspecto como y creo creo en hacer el bien tratar de hacer el bien todos los días con los errores y con las cagadas que cada uno tiene y creo en Dios creo en Dios creo en Dios no soy como súper católico pero creo en el nazareno y creo básicamente en hacer el bien un proyecto ya para terminar cuéntenos bueno además de este cuarto trabajo que se está preparando ya ya conocemos un poco de su canción el rey momo pero algo más para su carrera musical ¿cómo se ve a futuro? bueno hay un par de proyectos lindos hay un proyecto de una una ONG muy importante que se llama AIDS for AIDS que es con los niños que tienen VIH a los cuales es Annie Lennox que es una música Inglaterra es muy importante y David Poe y algunas veces fueron como embajadores me pidieron que se pueda ser embajador de la región de Centroamérica y eso y es muy lindo porque ayuda a niños que no tienen posibilidad de tener medicamentos para HIV y eso también lo del disco y el teatro nacional creo que lo hago el 28 o 29 de enero en Panamá de vuelta y espero poder invitar y seguir con giras y presentaciones internacionales que ya un poquito el mundo se ha abierto las fronteras se han abierto eso ojalá se empiece a dar todo bien y que vuelva con normalidad todo bueno Carlos pues le agradecemos por haber estado con nosotros interesante gracias a ti Sonia gracias a ti Sonia a tu equipo y cuenten un mío para lo que sea de Panamá muchas gracias pues con este buen invitado terminamos facetas nos volvemos a escuchar el próximo lunes de una y media a dos y media de la tarde yo no pensaba que era viejo